Música ¿Quieres aprender a hacer estas tortillas de avena con betabel? Pues aquí te muestro como quedan riquísimas Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre sin más Hoy les voy a preparar unas tortillas de avena con betabel O remolacha como ustedes la conozcan Aquí lo tenemos, miren, necesitamos una Necesitamos una taza de avena De esta de hojuelas de avena, bien así rasadita Una taza de agua y una pizca de sal Y esto es lo que necesitamos para hacer estas riquísimas tortillas de betabel Bien saludables La avena contiene muchos antioxidantes Es muy buena para el colesterol malo, nos ayuda con el colesterol malo Y así que pues miren, vamos a hacer estas de riquísimas tortillas Con betabel, una taza de agua, una pizca de sal Estos ingredientes Así que lo primero que vamos a hacer Vamos a empezar a sacar la harina de avena Aquí tengo un vaso de la licuadora Y aquí voy a poner mi avena Porque lo primero que voy a hacer Es sacar mi harina de avena Así que vamos a licuar esto muy bien Que nos quede una harinita así Bien, bien molidita Vamos a la licuadora Y miren, aquí quedó bien molidita Ahora la vamos a pasar por un colador Y la paso por un colador Porque la quiero lo más finita que pueda Así que miren, vamos a pasar la avena por un colador Finita, bien finita, miren Y si la quieren, la vuelven a pasar por el colador Hasta dos, tres veces Para que les quede Entre más finita les quede Más suaves les van a quedar las tortillas Y bien bonitas Pero miren, ya quedó Aquí mi harina ya está lista Entonces ahora vamos a preparar Esto ya no lo ocupamos Y ahora lo vamos a partir en trocitos Voy a poner mi betabel Así En la licuadora Y aquí le voy a poner la taza de agua que les pedí Se la vamos a poner aquí Vamos a licuarla Aquí ya tengo lista mi cacerola Y aquí ya molí mi betabel Lo voy a colar Por un colador Y voy a poner mi betabel aquí Entonces aquí ya tenemos lista nuestra agüita Ya tenemos listo nuestro betabel Ahora le voy a poner Una pizca de sal Y vamos a dejar que esto empiece a calentar No que hierva Nada más que se caliente poquito Así que Miren que le pongas el dedo Y se sienta calientita Tenemos que tener nuestra harina de avena Aquí lista Aquí ya la tengo Miren lista Para ahorita poner que Vamos a dejar que empiece a calentar Porque necesitamos que esté calientita No hervida Que caliente nada más Miren que color tan bonito Imagínense como van a quedar Esas tortillas Y yo ya tengo mi comas Ya está lista Le voy a agregar mi harina de avena Y nada más lo que voy a hacer es ir Revolviendo esto muy bien A mi me encanta hacer las tortillas así Porque quedan bien bonitas Bien suavecitas Y las guardo en el refrigerador Al otro día Hasta una semana Las tengo así Y Me quedan suavecitas No quedan tiesas No quedan reventadas Ya está lista Miren Voy a pasarla en otro traste Para dejar que se enfríe Ya aquí ya quedó Miren Aquí les muestro Cómo quedó la masa ya Esta ya es una masita Miren Ahorita que se enfríe Van a ver la consistencia que agarra Vámonos Para llevarla ya al traste Bueno miren Ya la quité toda de la cacerola Ya me la pasé acá al traste Para dejarla que se enfríe un poco Me quito aquí que ya atasqué todo Y ahora nada más va a ser de Miren Revolver esta masa bien Así Ya está bien revuelta Ya la revolví allá Pero Quiero que se enfríe Porque está caliente Todavía no puedo meterle la mano Es que la voy a dejar que se enfríe aquí La voy a extender así Bueno miren Aquí como ven Ya dejé mi masa A enfriar Tiene que estar ya bien fría Para que agarre consistencia Miren Cómo agarró consistencia Y se puso dura Porque la harina de avena Absorbe bastante La humedad Así que la tienen que dejar Que quede bien fría Entonces ya se ponen Poquita agua en las manos Y empiezan a hacer Sus bolitas Miren como ven aquí A mí me salieron Seis tortillas Ahí están listas Ahora sí Vamos a empezar Con la tortillera A aplastar nuestras tortillas Miren aquí Ya puse la primera tortilla La dejamos unos segunditos Nada más Y nada más la van a dejar Unos segunditos Y cuando ya se ve Como la orilla Se ve como Cuando se va Como secando Entonces ya Es hora de voltear Miren Se voltea Muy bien La tortilla Miren Ya la dejan Voltear Y solamente Le van a dar Cuando la voltean Una La dejan Y luego La otra volteada Y ya se dan Dos Tres volteadas Y miren Aquí ya va a salir Nuestra tortilla Miren Hasta se esponjan Ahorita van a ver Que se esponjan Las tortillas Miren como se levantan No hombre Quedan bien suavecitas Estas tortillas De verdad que las animo A que se preparen Estas tortillas De betabel O remolacha No sé como la conocen Ahí me comentan Comentenme ahí Pónganme como Ustedes la conocen Y pues aquí Vamos a seguir Así Este Volteando las tortillas Y esperando a que se cozan De un lado La voltean Y luego le dan otra vuelta Son como tres vueltas Para que se queden Bien bonitas Las tortillas Las tortillas Las tortillas Las tortillas Las tortillas Son en las tortillas y vean aquí como se esponjan las tortillas miren aquí cuando ya las volteo miren como se les van a esponjar sus tortillitas quiero que vean como se esponjan porque quedan tan más suavecitas miren se esponjó bien bonita se esponjan no todas se esponjaron una que otra pero si se esponjan bien bonito y miren aquí está para que vean como se esponjan así que espero que se animen a prepararlas suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo video y pues aquí así nos quedaron nuestras tortillas de avena con betabel quedaron bien ricas así que ahorita les muestro el resultado final les voy a mostrar como quedan de flexibles miren miren las doblan así así como quieran las guardan en una bolsita simple y les dura hasta una semana en su refrigerador miren están listas se pueden hacer un taquito así miren miren su taquito así lo doblan y quedan flexibles miren les digo las guardan en una bolsita simple esas tortillas me encanta hacerme esas tortillas de avena así como las hago yo así como me gusta hacerlas porque miren no quedan resecas y ven no quedan resecas no quedan partidas tienen que dejar que la masa se enfríe después que la vacían en un traste la revuelven bien con una espátula la baten y la dejan que se enfríe porque si está caliente va a estar pegajosa solo la dejan que se enfríe ya que está fría la masa ahora si hacen sus se mojan las manos hacen sus bolitas y a cada vez que van a hacer la bolita se mojan las manos mojan la mano la tortilla así para que cuando la van a sacar así la pongan no se les pegue siempre usen agua fría al lado para que se puedan hacer estas riquísimas tortillas miren que bonitas quedaron fue el resultado final de nuestras tortillitas de avena con betabel o remolacha espero que les guste que se animen a prepararlas miren quedaron bien bonitas miren 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 Gracias.